Y aquí está, con la sangre de mis hijas Bienvenidos Y aquí está, con la sangre de mis hijas Quiero escribir con mi sangre tu nombre Para que sepas mi amor que te quiero Y la muerte de mi Dios no da la carne Todas las ganas que me tengo para amarte Para amarte ¡Vamos! 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 Mi sangre tu nombre Para que sepas mi amor que te quiero Y la muerte de mi Dios no da la carne Todas las ganas que me tengo para amarte Para amarte Mi Dios Y la muerte por arrancarme las ganas que tengo de amarte Mi amor Por que me dejas solo Porque Y ella Y ella Y ella es Si, si Vivo en vivir con mi sangre tu nombre Para que sepas mi amor que te quiero Mi gran muerte me dio por arrancarme Toda la gana que te tengo para amarte Para amar, así viviré con tu nombre mi amor Vivo en la pared de mi corazón A Dios me diré que me dé su bendición Para estar junto a ti, para amarte mi amor Para amarte mi amor A Dios me diré que me dé su bendición Para amar, así viviré con tu nombre mi amor Le grito en la pared de mi corazón A Dios me diré que me dé su bendición Para estar junto a ti, para amarte mi amor Para amarte mi amor A Dios me diré que me dé su bendición ¡Gracias! 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 A Dios me diré que me dé su bendición